No sé por qué motivo Déjese el capricho, 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 déjese el capricho Tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero con todo el corazón Pero con tus celos, pero con tus celos Pero con tus celos, tú matas mi ilusión Pero con tus celos, pero con tus celos Pero con tus celos, tú matas mi ilusión Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Sabes que te quiero con todo el corazón Tú sabes que te quiero Sabes que te quiero con todo el corazón Veno con tus celos Veno con tus celos Tú matas mi ilusión ¡Gracias por ver!